Hola amigos de Latinoamérica, soy la doctora Lorena Noriega y en esta ocasión como miembro del Comité Científico del Congreso ALAT 2020 virtual, quiero invitarlos a que suban sus trabajos libres a la plataforma del Congreso. Todos aquellos trabajos que fueron preaprobados habrán recibido un correo electrónico con las instrucciones y es muy sencillo hacerlos. La plataforma va a estar abierta hasta el 15 de octubre, sin embargo tenemos más de 600 trabajos y para poder ayudarlos en el proceso pues les solicitamos que empiecen a subir pues lo antes posible. Muchísimas gracias nuevamente por su interés en presentar sus trabajos en este Congreso en una modalidad virtual.